Con un aporte del FNDR superior a los 2.230 billones de pesos, la Municipalidad de Quique está ejecutando el proyecto de instalación de 200 cámaras de seguridad, proyecto cuyos avances se dieron a conocer por el municipio local, en sesión especial de la Comisión de Seguridad Ciudadana del CORE. Solamente quedan algunas garantías pendientes, el proyecto está prácticamente terminado, solamente quedando por verificar algunas puestas en marcha de algunas cámaras, por eso estamos hablando del 96%. Y se nos pidió también que se fijara una fecha de inauguración que también se va a acordar con ello pertinentemente. Con la Intendenta hay que ajustar la agenda porque prácticamente el proyecto ya está terminado. Se conoció también la situación del proyecto de alumbrado público, que tiene un presupuesto de más de 11.500 millones de pesos y que ha sufrido variaciones por el cambio de normativas. Se le informó al Consejo Regional que este proyecto ya no lo está trabajando la Municipalidad sola, sino que además lo está trabajando con el Ministerio de Energía, siguiendo algunos modelos y perfeccionando algunos modelos. El Ministerio de Energía ha hecho varios llamados en Chile y se ha dado cuenta que hay algunas cosas que tienen que perfeccionarse, sobre todo la calidad de iluminación que se tiene que generar en algunos sectores. Por lo tanto, dentro de ese marco, se nos pidió perfeccionar toda la red de iluminación que va a tener la ciudad. Los consejeros mostraron satisfacción por el estado de ejecución de los proyectos. Estamos hablando de casi 14.000 millones de pesos que se han aprobado aquí en el Consejo Regional y que este Consejo Regional ha estado trabajando en pos de la seguridad de nuestra región. Y por lo tanto, creemos que ha sido un gran avance en materia de seguridad. Estamos muy comprometidos con la Policía, tanto Investigaciones como Carabineros de Chile, y con el propio municipio de Iquique, porque creemos que la seguridad debe ser, no una excepción, sino que una norma, ¿no es cierto?, que debemos nosotros regularla. De igual modo, hay críticas y propuestas acerca de estos proyectos. Lamentablemente han estado lentos, porque nosotros esperábamos que a contar de octubre del año pasado ya se hubiera iniciado el proceso de recambio de iluminación de los sectores de Iquique. Lamentablemente por problemas de la municipalidad con respecto a las bases, hay posibilitado aquello. La agrupación nuestra primero pasa por la comunidad que efectivamente tenga su barrio iluminado, la avenida ilumina. Hay muchos sectores que no han sido repuestos, hay sectores que la calidad de la luz es muy mala, lo que posibilita que haya accidentes, posibilita la delincuencia, o sea, es un tema de primera prioridad. Hay muchos lugares en que hay muchos delitos y se cree que no es así, ¿no? Y eso por un lado. Lo otro es que, y eso a mí me alarma, que los delincuentes saben que las cámaras los delatan, entonces han empezado a destruirlas, ¿no? Se necesita también un buen proyecto de carácter muy técnico que asegure que las cámaras, digamos, van a continuar en su sitio y funcionando bien. De acuerdo a lo conversado en la sesión, mayo sería un mes de decisiones, ya que debería inaugurarse el proyecto Cámaras de Seguridad y debería ejecutarse la licitación del proyecto de alumbrado público. Estamos interveniendo todos los procesos de no perfil de la raza de aquí.